No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Soy Roberta y soy una cocinera experta y los quiero invitar a partir de este viernes a las 20-30 horas el ciclo recreo, que va a estar lleno de espectáculos para toda la familia. El viernes arranca Títeres al Viento, así que espectáculo de títeres. El domingo 20-30 horas, Roberta. Y el miércoles lo tienen a Paulino, que va a hacer todas unas pruebas que me dan un miedo. De circo, bueno, con el hombre disociación. Y después el ciclo continúa todo marzo, así que todo marzo pueden venir. Es increíble, Biblioteca Sarmiento, acá. Puntualmente en tu presentación, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué es lo que tenés preparado que nos puedas adelantar? Sin spoilear demasiado. No, por supuesto. Voy a estar haciendo una receta increíble para ganar un concurso. Y no quiero que el chef Pierre venga a competirme. Porque es francés. Y yo soy argentina, ¿no? Y somos los campeones del mundo. ¿Qué decirles? Así que, bueno, voy a estar ahí viendo si le gano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le voy a ganar, no? Totalmente. Totalmente. No tiene chance. Pobre Pierre, pobrecito. Y vamos a cantar canciones. Nos gusta la música. Y sobre todo, nos gusta cocinar. Y nos gusta el chocolate. Porque somos así, como muy barilochenses. Así que, los esperamos. Bueno, hay redes sociales para ir sabiendo cómo conseguir los tickets y eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Las redes de la biblioteca, el ciclo recreo. Pueden buscarnos. Se meten así en la compu. Yo no sé, porque yo soy más de la cocina. No sé bien, como la gente, yo sé que están ahí con los teléfonos. Acá veo todas estas cámaras y no sé. Yo soy más como de la vieja escuela. Pero entiendo que online se puede sacar. O si no, en la puerta de la biblioteca hay una boletería. Y bueno, ya tenemos todo listo. Tengo la cocina, tengo la receta, tengo todos los ingredientes. Y los espero el domingo, sí. A ustedes también. Este domingo, 20, 30 horas.